Yo a esta sección le he puesto el nombre de El Gozo y escribías no hace mucho la necesidad de que el verano te sirva un poco de refugio, tal como está la actualidad. Para ti El Gozo, el disfrute, ¿qué te lo proporciona a estas alturas de la vida? Pues el no tener que ir a los sitios. Es decir, llegando a una edad, el no tener que ir a un sitio te produce tanto placer como si vas, no llega el placer al que te produce el volver a casa. Y quitarte los zapatos. Quitarte los zapatos. Quitarte los zapatos y ponerte cómodo, que se llama. Es decir, ese placer de ir a un sitio y el placer que te produce volver, ¿no? Por otra parte, yo creo que a cierta edad uno nunca se arrepiente de no haber ido a algún sitio. Siempre se arrepiente de haber ido más veces que de no haber ido. Bueno, y después, el verano, pues es una estación que es el de ruido y furia para la mayor parte de la gente, de estar en dos sitios a la vez, porque esta es una de las características de nuestra cultura, que estás en un sitio pero crees que en otro sitio se lo están pasando mejor. Y quisieras estar en dos o tres sitios a la vez, ¿no? Esa ubicación múltiple que te rompe por dentro, naturalmente. Pues eso es una de las características. Y entonces él... Pero eso es envidia, es decir, ¿tú a eso cómo lo llamas? Esa sensación que efectivamente, yo no sé si por las redes sociales o lo que sea, que tú estás en un sitio... Tú, por ejemplo, puedes estar aquí en Denia, como estamos nosotros ahora, y hay una parte del cerebro, entiendo que es eso lo que me quieres decir, que dice, ya, pero podría estar mejor en otro sitio, o incluso hay gente que está mejor en otro sitio. Exactamente, y que yo debería estar allí, pero no puedo porque no soy ubicuo, o como se llame esto, ¿no? No, quiero decir, esa sensación de no querer perderse nada, los estímulos de hoy son tan diversos y tan variados. La necesidad que estás viviendo, estás viviendo agónicamente en algo que tienes la sensación de que se acaba, no ya que se acaba el fin del mundo, que se acaba el mundo, pero sí se acaba una forma de vivir, ¿no? Que es como un fin del mundo particular. Para ti. Particular. Y no digamos ya cuando tú eres tu propio mundo que se va agotando, claro. Entonces, pues claro, siempre estás en esa sensación que estás al borde del límite, ¿no? Cuando el límite es lo que te hace feliz. El límite es lo que te hace feliz. Y eso lo sabían muy bien los griegos. Si tú navegas por el Egeo, siempre verás que no hay un horizonte del mar que no ves nada, ¿no? Que se pierde en la nada. Siempre en el Egeo, siempre hay un límite que es un cabo o una isla, siempre estás recortado, ¿no? No hay un infinito. Y después, debajo de la quilla está Dionisos, está el abismo, está lo irracional. Y después tú vas navegando hacia un límite, hacia un límite sobre los monstruos que tienes debajo de la quilla, ¿no? Pero siempre sabiendo que el máximo placer, no solamente a la hora de navegar, sino siempre se produce antes de traspasar el límite. Ese momento en que decides no pasar más allá, ese es el máximo placer que hay. El límite es tu horizonte, digamos. Exactamente. El límite es el horizonte y eso es Apolo. Eso está simbolizado por Apolo. Lo otro, la orgía, el más allá, el pasarte, es Dionisios. Eso los griegos lo tenían muy bien estudiado. Oye, Manuel, ¿qué es la vejez para ti? Bueno, pues la vejez tiene, bueno, la vejez es la renuncia, ¿no? Ir dejando cosas al margen, ¿no? Es, bueno, la vejez es un largo aprendizaje, a ver si me entiendes. Es decir, así como la filosofía griega está hecha para conquistar la individualidad, ¿no? Y ser tú mismo, salir del cláusulo materno, de la órbita materna y ser tú mismo, ¿no? Tu identidad, con este esfuerzo que acabo de explicar, del límite y de la navegación y tal. Toda la filosofía oriental está hecha para convertir la muerte en una gran obra de arte. Esa bajada hacia lo que eres realmente, que eres naturaleza, de verdad. No eres más que un conjunto bioquímico que ha sido la aventura de vivir. Samuel ve que dice que la vida es un caos entre dos silencios. Pues si en ese caos que te ha tocado, al que nadie te ha invitado, te han empujado, ¿no? A bailar el papel que te ha tocado de ser de los que mandan y de los que obedecen, de ser payaso o ser actor, en fin, etc. El convertir esa bajada hacia la naturaleza en una obra de arte, en ir renunciando a cosas y saber que todo lo que haces contra la muerte, la haces contra la vida, porque si vivir es ir muriendo, si vivir es ir muriendo, todo lo que haces contra la muerte, para detener la muerte, lo estás haciendo contra la vida. Entonces, una gran aceptación, una luz corta, en vez de luces largas, poner las luces cortas, tener una conciencia próxima de las cosas, ¿no? Saber que en un grano de arena del mar contienes todo el universo. Y, bueno, sobre todo es una gran renuncia, pero es una renuncia, digamos, melancólica.